Hola, mucho gusto, soy Mildred Gabriela Ríos López y soy la directora ejecutiva de la Fundación de la Asociación Dental Mexicana. Nuestra misión principal es apoyar a niños en situación vulnerable y o de escasos recursos a través de la dotación de insumos para su cuidado y su higiene bucal. Nos enfocamos en el sector de preescolares y primarias, llevando a cabo actividades de orientación de cepillado, tratamientos odontológicos preventivos y jornadas de salud bucodental. Esto a través de distintos programas como lo son Cepillado Diario y el programa Por Tu Sonrisa. Invito a todos los que nos observan, por favor, unirse a esta causa y si están interesados en saber más, por favor, nos visiten en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Por favor, ayúdanos a seguir recolectando sonrisas. Muchas gracias.